Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Far Cry 4 Madre mía que calor que tengo, tengo puesto un jersey hace como un día un poquito bochornoso Tengo que decir que estoy probando una cosita, es una prueba bastante a saco Le he probado en pequeño, me ha funcionado, pero así a lo grande no se si me irá bien Y es que con la capturadora cuando acabo de grabar un vídeo hace como un pequeño renderizado Y no se si puedo seguir grabando, que es lo que estoy haciendo ahora mientras está renderizando Estoy grabando Y no se hasta que punto, perdonad chicos, me voy a quitar el jersey Porque la verdad es que estoy sufriendo y todo de la calor que hace Bendita primavera Que un día hace frío, otro día llueve, otro día nieva Otro día hace un huracán y otro día no hace nada, desaparece el planeta Maldita asquerosidad Este tiene que ser mío, tiene que ser mío Vale, uno Se ha suicidado, tío, yo creo que se ha suicidado ¿Es muerte limpia esto? Yo diría que sí, ¿no? Un momentito que sigo haciendo cositas en el ordenador Estaba hoy grabando el mismo día que ayer Vale, funciona todo perfectamente Vale, vamos a cazar estos Porque estos nos van a venir bien a la larga Bueno, eso sí se han desaparecido del mapa Esto ya no le vemos más el pelo Bueno, pues nada, seguimos haciendo misiones de la senda dorada Si acordáis en el anterior episodio pues Reventemos ya el sigilo, reventemos la primera fortaleza Nos costó un poquito Fueron tres helicópteros Y el sigilo pues también costó un poquito Pero bueno, menos que el anterior Vale No sé si todo sale bien, veréis el episodio anterior Como os digo, por lo del renderizado del programa del gato Tiene que salir todo bien, en teoría No tiene por qué fallar nada Estoy haciendo unas pequeñas comprobaciones Parece que todo rula Así que seguiremos Seguiremos y si no pues No pasa nada Libremos una fortaleza y poco más Estás bien ¿Crees que esto es fácil? ¿Ser la primera mujer en la senda dorada? ¿Luchar por el cambio mientras los demás hablan a tus espaldas Sobre cómo estás destruyendo su legado? ¿Soy tan luchadora y tan Ir a ti como ellos, pero ellos Ellos solo ven una mujer Eres un hombre listo, dime ¿Soy la persona adecuada para esto? Sabal tiene todos esos seguidores Y yo, yo sigo pensando ¿Están ciegos? ¿O solo estoy Perdiéndome algo? No, la duda es para los débiles En fin ¿Recuerdas esa plantación de té? Las amapolas se han enviado a una fábrica de ladrillos Para procesarlas Sabal pretende destruirla Lo tiene muy claro ¿Y tú quieres capturarla? Claro Es lo que necesitamos para planear el futuro Pero él está anclado al pasado Yo digo que sí y él que no Pero espero que tú seas capaz de hacer lo correcto Bueno, parece que vamos a tener que tomar Otra decisión más A ver En verdad No sé qué tomar Así que le haremos un favor a Amita Porque no sé qué coger la verdad Solo simplemente es así No te preocupes No te preocupes No te preocupes Tengo un crossbow Tengo la ballestita Química avanzada Misión de equilibrio de poder Amita quiere capturar Y de titir Aceptar Química avanzada Lo siento Compañero Pero como siempre digo No tienes tetas Vamos Pensaba que podía crear algo Aquí aún nada Esperaremos a tener más puntos Este es el punto ¿No? Objetivo actual Hostia, en serio No tenemos No tenemos ningún punto Para ir ahí Así que nos va a tocar Patear Lo que vamos a hacer Va a ser liberar esto Y aún así Están lejísimos La maldita fortaleza Chaval Bueno Nos tiraremos en parapente Que parece Un ala de murciélago Bueno Así será Bastante Así estará bastante bien Casi casi Creo que llegaremos A lo que viene siendo El El pueblecito Para liberar Madre mía Tío Nunca me acuerdo Como se llaman Esos malditos Pueblos Tío Si sentís el click Lo siento chicos Pero ya sabéis Que tengo un click Demoníaco Y estoy mirando Cositas en el ordenador Ah vale No hace falta apretar Yo estaba apretando Otro rato hacia arriba Ahí hacia abajo Para que fuera Fue planeando así Hacia arriba Y no cayera Pero parece ser Que ya lo hace solo Así que nada Tengo ganas de Hostia No me acuerdo El nombre del arma Que me habéis dicho En el último vídeo Del penúltimo En este momento De Far Cry Me habéis Espérate Que tenemos que ir A liberar eso primero ¿No? Hemos dicho Y aquí lo hemos dicho Lo vamos a hacer ¿No? Digo yo Estamos aquí cerca Es bestial Cuando no abre El paracaídas Es tremendamente bestial Como lo odio Como lo odio Chicos No os lo podéis imaginar No os lo podéis imaginar Tío Y ahora Otra vez Hasta allí ¿Sabes? Otra maldita vez Hasta ahí ¿Dónde está El parapente este? Ah Encima no está ¿Sabes? Encima no está Hostia Que casi me reviento Ahí Bueno Vamos a ir directamente Aquí Que antes Hemos ido al punto Y la verdad Es que me interesa Bastante Me interesa Bastantísimo Conseguir esto Porque cuantos más puntos De acceso rápido Tengamos Muchísimo mejor Y ahora con la ballestita Esta Hay un evento De karma Aquí Es que encima Llega súper lejos La condenada Esta Uff Hostia Viene uno aquí Eh Hostia Se ha cachado este Y he matado al de atrás Tío Que corres Que corres Que corres A ver Macho Fua Como mola la ballesta Encima no tienes que Estar recargándole ahí Como un tonto ¿Sabes? Tiene que haber algo Un tesorito por aquí Si hay un tesoro Un elefante No No Yo quiero mi arco Por descontado Que quiero mi arco Yo no quiero esa chufa Pero igualmente Vamos a usar la ballesta Porque le dije Estoy cogiendo Hacia aquí es ¿No? Si Se ve el humo aquí Madre mía Yo no sabía Hacia dónde era eso Qué asco Qué asco la usidad El humo Vale Está aquí Si no Estamos yendo bien Si 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 Estamos yendo perfectamente Vale Desde aquí será el momento De ir a la misión Así que Todo va a ir Guay Según los planes Macho Si que está lejos ¿No? Vale Iremos para abajo Ya está Por aquí Acabaremos antes No puede ser ¿Dónde me están viendo? ¿Dónde está la alarma, tío? Maldita alarma Fua Si, gasto una de balas Que no veas ¿Dónde está la alarma, tío? Vale Aquí está la alarma Desactívala A tiempo Ah, fuck ¿Por esta o por la otra? ¿Por esta o por esta? Por esta, por esta Por esta, por esta Corre, 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 corre Oh, fuck Madre mía Como la he liado ahí, ¿no? Madre mía Cuántos son, tío Cuántos son, cuántos son, cuántos son Quedan dos, ¿no? Parece ser Soy Jay ¿En serio? No sabía que era yo Toma Tú sí que estás muerto Bitch Estás muertísimo, no muerto Muertísimo lo llaman Aquí en mi tierra Muertisísimo La has palmado Oh, la has palmado Bien Vale, curar Necesitamos puntitos Así que cogeremos Esto de aquí Eh, ¿dónde está? Ah, está aquí Qué mate Bien He sido yo, he sido yo No os preocupéis He sido yo Esto es una muy buena manera Para conseguir puntitos Para Para hacerlos Para subir las habilidades Es de las mejores maneras Que he encontrado Porque es que te acercas a eso Y recibes ahí puntos Venga Por no hacer nada Por romper eso Y hay algo azul ahí Pero bueno Ya iremos Como tenemos que volver algún día a otro Ahí ya iremos Ahí está No compañeros No, no, no Vamos a hacer otra cosa Vamos a ir a A recomprar munición Porque si no La misión Sin la ballesta Bueno, tenemos el arco, ¿no? Pero la ballesta Es mucho más rápido Mucho más eficiente Hay un nido de abejas Por aquí ¿Se oye? No sé dónde Es el diario de Moangail Uno de los diarios De Moangail Vender todo Así Vale Y comprar municiones Vale, ahora sí Ahora sí que nos podemos ir A por la misión Toda la gente que he matado Bueno, ya que tenemos coche, ¿no? Vale Conducción automática Bien Bien, bitches Bien, bitches Bueno, mientras Va automáticamente Lo que voy a hacer Porque en el ordenador Estoy jugando Lineage Un poquito así A lo A lo tramposeo Para ir consiguiendo Lo que vienen siendo Equipo y tal Para luego poder grabar bien Y claro Estoy haciendo Estoy grabando Far Cry Pero, ¿dónde vas? Maldito desgraciado O sea, no estás viendo Lo que yo hacía atrás Ahora, tío Madre mía Una vez No es muy inteligente La conducción automática, ¿eh? Por lo que Puedo ver hasta ahora Un poquito de gas, ¿no? También aquí Un poquito de gas No pasa nada Disculpo Ay, disculpo Disculpas por este Pequeño ratito De conducción Así un poco De fuera de cámara Pero es Básicamente por eso Porque estoy preparando Por otro lado Más vídeos Y más cositas A ver Esto aquí Especial Vale Ya casi estoy Ya casi Madre mía, tío Pero ¿Quieres girar? Es terrible Es Condenadamente Terrible Tío Va a morir Un personaje mío Pero ¿Por qué Tardas tanto, tío? ¿Quieres tirar? No sé, acabaré Yendo antes a pie Que con esto, tío Imposible ¿Sólo cago en baños De primera ¿Ha dicho? Madre mía Esos programas de radio También son la maldita hostia Adoro mi death Hombre Eso de cagar En Eso es verdad Cagar en casa de otro O Fuera de casa O sea Para mí personalmente Es algo terrible Es que no puedo Es que no puedo Prefiero Que me reviente Por dentro La bolsa del excremento A Sí, lo sé Suena bastante asqueroso Suena muy bastante asqueroso Lo comprendo Pero es verdad O sea No me lo podéis negar Cagar en casa de otro O cagar en otro lugar Que no sea tu propia casa No mola No mola para nada Es que ya no lo haces directamente Una explosión No, no te preocupes Man Don't worry Vamos Supongo que cuando se calme Podré seguir con la misión Así que Cálmate my friend Otro puntito Tenemos más para crear Parece que de momento Está yendo todo bien La grabación y todo Así que No le veo problema No, ya sabéis que Lo que digo Que como estoy haciendo El trapiche bestia ¡Venga, hombre! Déjate ya de tonterías Dos puntos tenemos Venga, va Esto también Vamos aprendiendo cositas ya Para ver tu nueva jeringuilla Ah, aquí están las jeringuillas Venga, me lo he enchufado ahí Jeringuilla de caza Un cóctel molotov, eh Lo enciendes y lo dejas Lo apagas y te lo vuelves A meter en el bolsillo Aquí Es como si no hubiera pasado nunca Jamás nada ¿Os habéis fijado Que el punto ha cambiado? Ahora está ahí arriba ¿Por qué? No lo entiendo ¿O soy yo que se me ha ido la olla Y lo he visto ahí abajo Y realmente estaba aquí arriba? No, no Creo que no ¿Eres el Javindar? Otro fallo es La fábrica usa generadores para hacer respirable el aire Destruyenos y obligarás a los soldados a salir Hagas lo que hagas, causa daños mínimos Una cosa más El químico jefe que lleva la instalación El químico jefe que lleva la instalación solía ser de los nuestros Amita lo quiere muerto Amita lo quiere muerto Amita pide muchas cosas, eh Un perro por ahí Vale, hay una alarma aquí Un elefante, vale Ese elefante lo podríamos liberar ya Ese elefante Mira, este elefante se va a salir a la libertad ahora mismo Eso sí Consigo romper la barrera Vale Toma ahí Como ha volcado el coche, madre mía, tío Creo que viene a por mí ¿No? Parece que venía a por mí el desgraciado Generadores apagados Tengo que hacer daños mínimos Así que Vamos a tomárnoslo con calma Uy, uy, uy Ya me estaban viendo ahí A ver Dame este AJ Vale, uno menos en la cabeza A través del humo, eh Madre mía, tío Con lo uno es bueno, es bueno, eh Fua Mierda 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 Me ha visto Ayúdame, elefante No Fuck, es verdad Lo de las puertas, tío Tienes que dejar al menos Un generador intacto Vale Yo no he sido quien lo ha reventado No sé por qué se ha reventado Supongo que el elefante La habrá liado parda O a lo mejor el que estaba Quemándose, ¿no? Posiblemente Vale, vámonos por aquí Tenemos francotillador ¿Cuántas balas tenemos? Ocho balas Uy, malo, eh Bastante malo Bueno, creo que el elefante Se está encargando De la mitad de los enemigos Espero que así sea Ah, no, no, no Está peleando ella Lo que no veo son No puede ser, tío Que no les dé, macho Toma, doble cabeza Dos pájaros de un tiro Mira, un trofeíto Perfecto A ver si se aleja Vale Estoy viendo que Yo te estoy viendo a ti Y tú vas a morir primero Toma Tres balas Vale Uf, aquí hay otro Aquí hay otra alarma Vamos a desactivarla Queda una maldita bala, tío Vale Ah, no, he cogido balas Ya no sé de dónde No, pero es verdad Vale Hemos parado ¿Dónde está la otra alarma? Puto ¿Es eso? Ah, no Eso es un poste de cualquiera Bueno Bueno, me voy a curar Vamos a hacerlo tranquilitos Bueno De eso de tranquilitos Ya no lo puedo hacer ¿Qué cojones? Ha muerto Fua, chaval ¿Cómo puedo fallar esa, tío? En serio Tiene que doler, ¿eh? Morir quemado Tiene que ser maldita mente Fua Bueno, tú, tío Vamos a apagar el generador Y tomamos por el saco, tío ¿No? Digo yo Para afuera Vale, afuera Fuera Vale, dos Apagados Perfecto Los vapores Deberían sacarlos de aquí Entra y mata al químico Vale Uff, me quedan tres No ¿Por qué te has bajado? Madre mía Qué suerte he tenido, chaval Que nos encontraremos dentro Seguro que Seguro que será mejor lo que había afuera Que lo mejor Madre mía Ya no sé ni qué digo A ver Pero ponte una máscara Valgo, hombre Es que también eres tonto, tío Se la ha puesto, ¿no? Parece Encuentra al químico Vale ¿Dónde está el maldito químico ahora? Aquí no está ¿Dónde está el maldito químico? Es que es imposible O sea Encuentra al químico Pero si no hay nada aquí ¿Qué cojones voy a encontrar si no hay nada? Está todo cerrado Vale, tío Es que Me ponen las puertas de estas Que no se ve un carajo Madre mía Lila S Mola que te cagas, chaval Me salta el copyright siempre No entiendo por qué Ah, son ellos los que se están Como que murieron Ah, vale, vale, vale Vale, entiendo Estamos drogados que te cagas Por eso esos colorines ¿Veis? Hace puff Madre mía Para que sea Ah, ah ¿Cómo se llama? Epilepsico Madre mía Puff 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 Pobres personas epilépticas Me lo tenía que cargar Si no Si no De eso se trataba, creo yo De cargarse a este bastardo ¿Qué? Tanto alquímico Ocismu Atam Madre mía ¿Qué coño está pasando? Estás drogado que te cagas Es el gas ¿Y qué voy a hacer? Pues ir matando a la noche Se pone Has matado alquímico Por fin Dijiste que lo matara Es hora de destruir la instalación Es hora de iluminar la ascensión de Badra A los dioses con un gran fuego No tiene sentido Estamos poniendo los explosivos Salen cuando puedas ¿Qué? ¿Hija de puta? ¿Pero no teníamos que conservar todo esto? Madre mía ¿Esto qué es, tío? Madre mía, chaval Esto es una parada ya muy grande Pero mola que te cagas Toma, eh Bajas múltiples Madre mía, dándose cabezazos, tío Madre mía, chaval Pero es esto Qué paranoia, chaval Lo bueno Experiencia aquí a rodales Eh, está disparando solo No sé dónde estoy yendo ya No, estoy volviendo parece Me escapa antes de que qué Por aquí es Por aquí parece A ver, salir, por favor Estoy aquí con el chute este de droga, tío Madre mía ¿Qué ocurre, AJ? ¿Se ha asegurado la fábrica? ¿Está muerto el químico? Sí Sí, es que Pensaba que estaba alucinando Es por el humo Pero ya estás bien No sabes lo importante que es eso Gracias a ti Kirak puede tener un futuro Si Sabal dejara de mirar tanto al pasado También lo vería Bueno, pues parece que solamente era una maldita alucinación Ah, mira Tenemos que ir Justo Pues tenemos que ir ahí Pues Iremos, ¿no? Habrá que Seguir las misiones Vale, va 400 400 metros Con un poquito de suerte Cazaremos algo Necesito un Jabalí de esos, tío Porque me faltaba uno para construirlo Las jeringuillas, me parece que era Así que Si encontramos Mira, lo ha atropellado Y seguramente, pues Por eso lo está ahí descuartizando Rinocerontes Rinocerontes Muere, bitch Muere, bitch Muere, bitch Muere, bitch Necesito ese maldito rinoceronte No pasa nada Uff Así que pasa, sí No, corre Corre Uff No se reventó el rinoceronte Pim, 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 pirim, pim Como hemos palmado Como bellacos Madre mía, tío Pega un viaje ahí Que me ha dejado fino, fino, eh Es decir, un filipino Podría decir A ver cuánto dinero tiene Vale Vale, pero bueno Tenemos que seguir Yendo hacia ahí Lo que no sé O sea, a lo mejor Si le pongo C4 Se le enganchará al C4 Necesito rinocerontes Es que el rinoceronte Es vital ahora mismo Para construir cositas también ¿Y por qué no lo ha tirado al C4, tío? ¿Dónde estás tú? ¿Ha muerto? ¿Cómo matar un rinoceronte? Piel dañada todo, seguro ¿Cómo matar un rinoceronte con C4? Piel dañada Qué asco, tío Es verdad No puedes Ah, bueno Me faltan tres encima Ah, no Si solo fuera uno Ah, no, sí, ves Faltaba uno para esto Para la bolsa de explosivos Para la cartera Bueno, aún no hemos llegado A hacer tanto dinero Como para necesitar Una cartera más grande Porque como hemos ido Comprando cositas para la casa Si os acordáis A ver Si llegamos vivos esta vez Claro, es que con el arco Con el arco sería lo suyo Pero es que Si estás tres malditos años Para matar un maldito rinoceronte ¿Sabes? Y si te engancha La han liado ahí Que flipas También necesitaríamos El pescado ese, tío El pescado es muy importante El pez asesino De ser demoníaco Como se llame Y los renos estos También van a palmar Ahora unos cuantos A ver ¿Hacia dónde vais? Oh, se ha girado justo, tío Toma Uff Casi lo engancho ese Y ese también Bueno, tenemos aquí Tenemos dos Así que Con eso algo haremos Porque como da dos De piel Al usar el arco Pues El de sunbar Se ha ido la W esa En el mapa Que ha sido Que nos han hecho La llamada de radio Esa tan extraña Y no sé qué No sé quién será Porque La verdad que Es que en este juego, tío Es que no puedo esperar O sea Pueden pasar tantas cosas Toma Madre mía, tío No me imaginaba Que Le podría haber pegado Tal viaje Al señor ese Vamos a registrarlo A ver qué tiene No es tarde Evento de karma Completado Tengo que tener un karma Ahí que te cagas Vender No tenemos mucha cosa Que vender Le ponen munición Sí, munición Sí, hemos gastado Ahí una de dinero Una munición Que no veas Ese es otro evento De karma Órdenes militares No Lo que quiero yo Es subir a Al ¿Cómo se llama? Al faro este Para liberarlo Y tener más visión Porque Me cabrea bastante No poder ver Lo que hay alrededor ¿Sabéis? Ese ruiz Tan extraño, tío Está lejos aún ¿Dónde va? Este, tío Estaban de paseo Se les acabó La historia Daremos la vuelta Uff Madre mía, tío ¿Me necesito cerdo? Bueno, ya tenemos Para crear Lo que viene siendo Las jeringuillas No me los devuelve todos Me parece No, no me los devuelve todos Es una lástima Porque estaría bien Que los llegue a todos A ver, vamos a crear eso Creación Anda, hostia Lleva el máximo Ingredientes Piel de tigre Se les Obtén la piel De un encargo De semana De la moda De Kirat Vale, entonces Para completar Todos los Crafteos De equipamiento Vamos a tener que hacer Misiones Como especiales ¿No? Parece ser Special missions Bueno, ya están Todos muertos Ahí, tío Le he dado las dos balas Y no No he marcado Como ninguna ¿Sabes? A continuación Te voy a arrancar Los cables Maldita desgraciada Vamos a ver Si está aquí Si está aquí Vale, puntitos Puntitos 23 ya, eh No veas Se hacen solos Tío Claro, es que Si vamos a investigar No vamos haciendo cositas Así Pues quieras o no Vamos consiguiendo Listo Esos lobos Me están esperando Ahí como Vamos Creo que no han comido Hace muuucho tiempo Lo malo es que No los veo Como usaremos La tirulina O a lo mejor Nos tiramos ahí Con el traje volador No hay mayor problema De esto No hay balitas A ver Por donde se sube Aquí Ahora Aquí Campo de trabajo Mentes brillantes ¿Qué es esto? Auschwitz 2 ¿Qué es lo que tío? Venga A tomar por culo Tú y tu Cajo de trabajo Chavala No es por saco Hombre ¿O no? ¿Para qué Hasta ahí Haciendo el tonto Tío A ver Qué cosa Hemos descubierto Mira Tiene un esclavo Ahí Bueno Un esclavo Un reheno Como queráis llamarlo Vaya Un esclavo Tampoco ¿En qué dirección Está La misión Está hacia ahí Así que Tenemos que usar Esta tirulina No es tan raro Desde que han dejado De elegir propaganda Siente raro Claro No está escuchando Las subnormales A todo el rato Porque es que Es tonta Del culo Deben pagarle bien Para Pagan bien O tiene que tener Un cindrol Ahí Enorme O directamente Tienen que pagar Ahí un dinero Al que no veas Vale pues Esto ya es la misión Directamente Porque parece ser Que hay enemigos Ahí No Me ha parecido Ver No sé Si es que Estoy flipando Yo Hay un huevo De enemigos Ahí Vale chicos Chicas Aquí vamos a dejar El vídeo De hoy Después de este Gran paseo Que nos hemos pegado Después de las muertes Rinocentoriles O como queráis llamarlo No hemos conseguido Su piel Piel rota Ahí De gracia Pobrecilla Y aquí me voy a despedir Ya sabéis Si os ha gustado Podéis comentar el vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Que somos ya 613 En el momento Que lo estoy mirando ahora Muchas gracias De verdad No pensaba siquiera Llegar a más de 100 Cállate perro Por favor No ladres ahora Y eso Que muchas gracias El apoyo ese Que hay Y el suscribirse al canal Y los likes Y los comentarios Esos pues La verdad que mola mucho Anima mucho Como siempre digo Hacer algo Y disfrutarlo Con todos vosotros Que es la intención De este canal Es algo grande Algo muy grande No se puede explicar Casi con palabras Así que nada chicos Chicas Un abrazo muy fuerte Muchas gracias de nuevo Y os espero En la próxima Gracias por ver el video